Ah, ya me voy. ¿Un ratito? No vuelvas a hablarme en la vida. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Lo hiciste bien, hermano. Ven acá, dame un abrazo. Caray, quisiera que ustedes fueran chicas. Concéntrate, Snorlock. ¿Tienes algún talento que pueda agradar a las chicas? No. Finn, ¿por qué no lo enseñas a usar espadas? A la mayoría de las princesas eso las vuelve locas. ¿Crees que puedas hacer eso, Snorlock? No lo sé. Intentemos con música. ¿Puedes hacer esto? ¡Tu turno, compadre! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¿Qué cosa, Eleanor? ¿Qué es ese encantador sonido? No tengo idea. ¡Muy bien, Snorlock! ¡Muéstrales tu talento! ¡Jay, que estas chicas lo toman en serio. ¡Hemos creado un monstruo de amor! ¡Eres bárbaro, compadre! ¡Nuestro muchachito creció! ¡Las chicas están locas por él! Está trayendo muchas chicas. ¡Sí! Snorlock, ¡esas chicas están arruinando nuestra casa! ¡Ya! ¡Despréndela! Es inútil. La mamá de caracol es muy poderosa. ¡Fín! ¿Cómo vamos a recuperar la casa? ¡SAL! Ni hablar. Voy a entrar. ¿Qué? ¡Jake, no! ¡Te vas a llenar de baba! ¡No! 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 Oye, Snorlock, voy a contar hasta tres para que acabes con esto. ¡Uno, dos, tres! Está bien, tú lo pediste.